Bienvenidos al capítulo 3, familiarizarnos con la interfaz. Vamos ya a meternos un poquito en materia porque os veo ya con ganas de empezar a ver cositas ya en sí del programa Adobe Photoshop. Venga, pues esto digamos que es una ventana o una pantalla normal o básica de Adobe Photoshop que nos vamos a encontrar cada vez que abrimos una fotografía, abrimos un nuevo documento o etcétera. Vale, vamos a empezar a repasar lo que tenemos aquí arriba. Voy a empezar desde el menú archivo que es lo que se asemeja tanto en Windows como en Mac porque en Windows quiero recordar que no teníamos la primera pestaña de Photoshop. Así que empezaríamos con archivo. El menú archivo pues podríamos crear un nuevo documento, abrir un documento, buscar en Bridgey que lo veremos más adelante, abrir como objeto inteligente que lo veremos más adelante, abrir lo reciente, cerrar, cerrar todo, cerrar a Bridgey, guardar como, exportar, como PNG, generar recursos de imagen, compartir, invitar. Bueno, esto lo vamos a ver poco a poco. El menú edición que también lo vamos a ver más detallado más adelante. El menú imagen que es un menú bastante importante también. Menú capa también súper importante. El menú texto, selección, filtros. Este es uno de los que más vamos a usar. El entorno en 3D quizá lo vamos a usar un poquito menos pero también hablaremos un poco de 3D. El de vista también lo vamos a usar. Plugins si queremos meter plugins. Ventana también lo vamos a usar. Y el de ayuda, bueno, pues no creo que lo usemos mucho. Bueno, deciros que aquí arriba, si le damos a la casita vamos a ir a la pantalla de inicio que hemos visto anteriormente, ¿vale? Y esta parte de aquí nos va a mostrar todas las características que tenga la herramienta que tenemos seleccionada. Si yo voy cambiando de herramienta vais a ver que toda la barra de arriba me va cambiando, ¿vale? No os preocupéis que como vamos a ver las herramientas una por una, toda esta parte lo vamos a dejar súper claro cuando lleguemos a el capítulo. Luego también aquí tenemos este botoncito. Este de aquí sería para invitar a usuarios a editar la misma fotografía desde la nube, ¿vale? Si le damos, ya veis que aquí estarían los pasos para invitar a alguien a ayudarnos a editar esta foto. Este sería para buscar en Adobe iCloud. Y aquí cambiaremos los aspectos de ventana. Lo vamos a ver en el capítulo modo de pantalla, que vamos a ver esta parte y esta. Y este de aquí sería pues para compartir, para compartir la foto o para exportarla. Si bajamos un poquito, este botoncito de aquí nos va a dar el historial de modificación. Si yo voy haciendo modificaciones en esta foto... ¡Eh, eh, eh! Interrumpimos este vídeo un momentito para decirte que yo estos vídeos los hago siempre de forma gratuita para vosotros y los hago por dos razones. Porque quiero y porque me da la gana. Eso sí, te voy a pedir unas cositas a cambio, que es nada, que pierdas unos segunditos de tu vida en hacer unas cosillas que a nosotros nos apoya muchísimo al canal y es lo que yo te pido a cambio por hacer estos vídeos de forma gratuita. Uno, tío, dame el favor, dale like a este vídeo, que eso nos ayuda muchísimo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, que ya sabes que a más suscriptores más apoyos tenemos en el canal y YouTube lo valora bastante. Activa la campanita, porque si activas la campanita te vas a enterar de cuando subo nuevos capítulos y has activado todas las notificaciones cuando subo nuevos vídeos y puede ser muy interesante porque puede ser que no te intereses cuando subes un nuevo capítulo de los cursos que estamos haciendo. Sígueme en Instagram, porque en Instagram allí estamos haciendo proyectos fotográficos muy chulos, ¿vale? Que los hemos editado en el canal y los subimos en Instagram y otras cosillas que no aparecen en el canal. Así que sin más, no te molesto más y continuamos con el vídeo. Se voy haciendo modificaciones en esta foto. Lo que estoy haciendo ahora es quitarle un poco de saturación a la piel. ¿Vale? Por toda esta parte. Estamos desaturando la piel. Todos los pasos que yo vaya haciendo estarán aquí en el historial. Y yo puedo volver de una a otra de todos los elementos que haya haciendo. Cualquier acción que yo haga, ¿vale? Cualquier acción que yo haga... Por ejemplo, esto es un relleno según contenido que lo ha hecho bastante mal, por cierto. Pero bueno, se va a guardar en el historial, ¿vale? Cualquier acción... Cualquier acción que yo vaya haciendo... Lo tenemos aquí en nuestro historial tapón de clonar. El relleno según contenido, el lazo poligonal, todo. Y aquí iríamos al último paso, ¿sí? En cualquier punto podríamos crear un documento nuevo desde el estado actual, crear una instantánea nueva desde el estado actual y eliminar instantánea actual, ¿vale? Todo eso lo podemos hacer desde este menú del historial. Aquí tenemos esto también importante, el menú color, que lo veremos cuando veamos el color, las muestras, los degradados, los motivos, ¿vale? Todo eso lo tenemos aquí. Si vamos hacia abajo, según lo que estemos trabajando, aquí vamos a tener las propiedades. Por ejemplo, si yo meto un texto, pues entonces se me van a poner aquí las propiedades de un texto, ¿vale? Según lo que estemos trabajando, me van a poner unas herramientas u otras en el menú propiedad, ¿vale? O sea, mover los caracteres, etcétera, ¿vale? Si yo, por ejemplo, meto una capa de forma como un cuadrado, aquí me van a aparecer las herramientas para trabajar el cuadrado, ¿sí? Luego tenemos el menú ajustes, donde esto lo veremos, veamos el contraste, las curvas que la vamos a usar bastante para dar un poco de contraste a la imagen, ¿veis? ¿Vale? Y, bueno, tenemos intensidad, podemos darle intensidad y saturación a nuestra imagen o a nuestra fotografía. Todo esto lo iremos viendo. Bueno, y aquí abajo tenemos las capas, que es, ya os digo, lo más importante de Adobe Photoshop. Las capas es lo más importante de Adobe Photoshop. Los canales, el RGB, que ya os digo, no os preocupéis ahora de los canales, que los vamos a ver en el capítulo de color. Y los trazados, por ejemplo, esto es un trazado o los trazados que nosotros hayamos hecho con la pluma, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos el trazado de trabajo, que también lo vamos a ver cuando lleguemos a esa parte. Vamos a ir quitando cosas que no queremos. Todas estas capas van fuera. Incluso ese trazado lo vamos a quitar. Y no hemos hablado de esto de aquí, que es nuestro lienzo, ¿vale? Nuestro lienzo de trabajo, que es toda la previsualización de lo que estamos creando, que vamos a verlo aquí en todo, todo el centro. Que ahora mismo estamos viendo esta imagen en un tamaño de un 33%, ¿vale? Le puedo dar doble clic al zoom para verlo en 100% y doble clic a la mano para ajustarlo a la pantalla. Aquí nos dice el tamaño de la imagen. Son 1.752 píxeles por 2.476. Todo lo que podemos ver. Tamaño de archivo. O sea, cuánto pesa. Eficiencia. A ver, podemos ver un montón de cosas. Cuántas capas tenemos. Dimensiones del documento, que es lo que teníamos antes. Escalas de medida. Herramienta actual que estamos usando, ahora es la mano. Borrador. Mano, ¿vale? Pero yo siempre, bueno, esto como muchas veces no lo miramos, en tamaño de archivo está bien. O en dimensiones del documento, que es lo que teníamos. Y luego esta parte de aquí también, una de las más importantes, que es donde vamos a encontrar todas las herramientas que vamos a ir trabajando. ¿Sí? La herramienta mover, herramienta selección, herramienta lazo, todas están aquí. Y bueno, si os dais cuenta, todas las herramientas donde haya una flechita hacia abajo, dejando el ratón pulsado, vais a ver que hay subcategorías, ¿vale? O sea, que dentro de ese grupo de herramientas, vamos a abrir más herramientas. Por ejemplo, aquí, en la herramienta de selección en rectángulo, que es la que tenemos, podemos seleccionar también o con elipse, o sea, con un marco elíptico o con una única fila. ¿Vale? O señalar en vertical. Que ya vais a ver que según lo que queramos señalar en un futuro, estas guías nos van a ser de bastante ayuda, ¿sí? Y bueno, el objetivo de este curso yo creo que está cumplido, que no es más que cuando empecemos a meternos ahora en materia, no nos suena chino de lo que estemos hablando. Y más o menos sepamos dónde están ubicadas todas las partecitas que se compone este programa, ¿sí? Bueno, pues hemos terminado este capítulo. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao! 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 ¡Chao!